Como bien sabe, una de las premisas fundamentales de Ponte al Día es tener la información precisa y darles herramientas a los televidentes para que tomemos decisiones asertivas de manos de profesionales. El tema de la estética es un universo que cada vez crece con más velocidad y así como hay mucha información, también hay mucha desinformación. Y lastimosamente hoy en día vemos muchos casos lamentables por hacernos ciertos procedimientos que luego nos estamos arrepintiendo y ojo, que incluso pueden ser muy perjudiciales y hasta mortales para nuestra salud. ¿Qué tal si nos trasladamos en este momento a otro espacio de nuestro sed donde está mi queridísimo Cristian Martínez hablando con un experto, con el doctor Alex Herr, donde nos viene a hablar precisamente de los biopolímeros. Muchos de ustedes tal vez sepan del tema, pero ¿qué tal si hundamos un poquito del peligro de estos elementos en nuestro cuerpo? Y también, ¿cuáles son otras alternativas y cuáles son otros mecanismos que hoy en día en el mundo de la estética se están utilizando para mejorar esas partecitas del cuerpo que a veces nos sentimos inseguros? Eso, Cata, por aquí, pasen. Estamos en este rincón de la salud porque estoy con un reconocido cirujano plástico. Este señor es un referente. Todo el mundo quería y a las mujeres están haciendo filas. No, mejor dicho. Alex Herr, ¿cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias. Bienvenido. Gracias, gracias. Estoy contento de estar aquí. No, no, yo tengo muchos temas que hablar y poco tiempo. Entonces, bueno, está pasando mucho en Colombia porque hay muchas influencers, hay muchas actrices, hay modelos que se están ahora quitando de sus glúteos estos polímeros que han sido, bueno, un desastre para ellas. Gracias. Cuéntanos, desde tu punto de vista como médico, ¿cuáles son estos riesgos que están pasando ellas ahora mismo cuando se están retirando y extrayendo estos polímeros de sus glúteos? No, seguro. Bueno, por primero, yo no pongo polímeros en los glúteos porque causan muchos, muchos problemas. Lo pueden causar a corto plazo y a largo plazo, que es lo que no saben a veces. Estos polímeros pueden causar deformidades, pueden causar inflamaciones crónicas y infección. Y el problema es que a veces pueden tener los polímeros años y años y años, 10, 15 años, sin problema y de repente cae un problema grave y se los tienen que remover. ¿Por qué se convirtieron, por qué fueron tan famosos estos polímeros? ¿Por qué se comenzaron a regar por todas las glúteos del mundo? Cuéntame un poco de eso. Y bueno, siempre ha surgido ahora mejorar la área de los glúteos. Eso es algo que recientemente se ve mucho y mucho más. Y era como que una manera un poquito más rápida, un poquito más supuestamente fácil de poder hacerlo, de entrar en la hora del lunch break, ¿verdad? Pueden hacer los polímeros salir y ya tener más volumen en el área de los glúteos en las caderas. Pero tiene y lleva muchos, muchos problemas después de eso. Claro. Y pero, bueno, usted hace algo que es totalmente diferente, más seguro y efectivo, porque salen felices de ahí. Y eso es la transferencia de grasas de un lugar del cuerpo hacia los glúteos. Y usted lo hace de maravilla, he escuchado. Sí, sí. Y tengo una técnica que he creado que se llama el SOBBL o South Beach Blood Death, porque la creamos aquí en Miami. Ah, ok, ok. Y ahí, bueno, sí, hacemos una liposucción donde empezamos ya a formar el cuerpo y después usamos esa grasa y la transferimos a la área de los glúteos de la cadera para formar un contorno mejorado, como un natural plus para esa paciente. Y esto lo hicieron ustedes y de hecho hasta le llamaron la Curva Earl. Sí. Cuéntanos un poco por qué se comenzó esta tendencia, este nombre, la Curva Earl, en todos los glúteos de Miami Beach. Cuéntanos un poco de eso. Así es, eso lo dicen nuestras pacientes, nuestras seguidoras, nuestras fanáticas, dicen el Earl Curve, la Curva Earl. Y eso tiene que ver en términos de los contornos, de cómo creamos el contorno del cuerpo de la paciente. O sea, son contornos que son lisos, suaves y es como que un mejoramiento del cuerpo de esa paciente en específico y no se ve nada como que no fuera natural o quirúrgico. Esto es seguro, esto, cuéntame un poco acerca de la recuperación. Una persona se hace esto, este procedimiento, ¿cuántos días dura la recuperación para que obviamente esté bien? Sí, bueno, entonces esa es la diferencia grande, ¿verdad? Eso hay que hacérselo bajo anestesia general y lleva una recuperación en la cual la paciente no se puede sentar directamente en los glúteos por seis semanas. ¡Oh, wow! Sí, y también lleva unos 20 masajes para obtener el mejor resultado. Ya, y yo quiero saber, ¿los hombres se hacen estas cosas? Sí, la verdad que sí. ¿Sí? So, hemos tenido... ¿Has tenido pacientes hombres? He tenido pacientes hombres, sí. Por favor, póngame la Curva Earl, así. No la Curva Earl, porque ahora sí estamos hablando de un físico distinto. Claro, es verdad. So, sí mantenemos el físico masculino. Yo sí quisiera ver el primero. Pero a veces los hombres, tanto como las mujeres, a veces nacen chumbo. Claro. Y hay que darle un poquito más de volumen también. Buenísimo. Doctor, si nosotros queremos hacer, bueno, llevar a nuestras mujeres para que vayan a su consultorio, para que se hagan esta curva Earl, para que se hagan ese sobbing butt lift, ¿no? O esos glúteos de Miami Beach, ¿dónde te podemos conseguir? Y bueno, siempre pueden ir a nuestro Instagram, que es doctor.alex.earl, y también pueden ir a las redes, al internet. Nuestra clínica se llama Pure Plastic Surgery. Ok. Y si ponemos el hashtag, ponte al día, 20% de descuento para todos los glúteos que quieran hacerse aquí con el doctor, seguramente. No, mentira. Seguro, seguro. Le damos el descuento. Vengan para acá. Quiero agradecerte, Alex, por estar con nosotros. La verdad que la pasamos siempre con la mejor información, como profesionales como tú, que siempre nos da esas recomendaciones para que no la embarremos después y no estemos llorando. No te pongas el polímero, sino ponte esta transferencia que va a ser mucho más seguro. Exacto. Y cuando tomen y te recuperes, te dura toda la vida. Eso. Perfecto. Agradeciéndote nuevamente y ustedes no se muevan porque seguimos con más de Ponte al Día cuando regresemos a unos comerciales. Ya resta.